Esta será la canción que pondrá a bailar a miles de personas en el Carnaval de Veracruz 2016. El tema de la fiesta más alegre del estado se presentó junto con otros elementos que le darán un toque especial al evento que representa la alegría veracruzana. Hemos determinado conservar nuestro lema con orgullo, tradición y alegría porque representan las principales características del pueblo veracruzano. Nuestra canción, cuyo título es Llegó el Carnaval, es obra, tanto en su letra como en su música, del señor Roberto Bueno Campos. Que a 98 días del inicio del Carnaval puedo asegurarles que se encuentra organizado ya en un 80%. Mari Rumbas, Juan Carnaval y las diosas de la alegría ya están listos para llevar al mundo entero la algarabía jarocha. En esta edición se espera superar las expectativas, pues la promoción de las fiestas arrancarán en las siguientes semanas. La derrama, como lo ha dicho el señor alcalde, que estimamos será superior a los 250 millones de pesos gracias a la expansión e intensidad de nuestras campañas de promoción en redes sociales y medios de comunicación masivos. Estamos ciertos que esta edición dará oportunidad para que se eleve a más del 25% el consumo en restaurantes y arriba del 20% en la venta de comercios. El próximo domingo a las 7 de la noche se realizará el primer papaki de carnaval sobre el boulevard costero del puerto de Veracruz. Con imágenes de Alberto Blanco, Martín Ramírez, más noticias.